El Ayuntamiento de la Línea prepara acciones judiciales contra los protagonistas de los sucesos acaecidos en la sesión plenaria celebrada este pasado jueves. Lo ocurrido en las protestas de trabajadores municipales ambarados por sindicatos está siendo estudiado como presumible delito de desobediencia a la autoridad ya que el alcalde ordenó el desalojo y no fue atendida dicha determinación siendo necesaria la intervención de la policía local. A ello se le suma el delito de atentado contra agentes de la autoridad por la resistencia al desalojo y la alteración del orden público en dependencias municipales sin olvidar un presunto delito de omisión del deber de perseguir hechos o conductas delictivas por parte de los policías locales participantes en la protesta quienes no actuaron ante esos hechos. Según aduce la nota en este último aspecto los policías son siempre autoridad estén de servicio o no con o sin uniforme sin posibilidad de realizar este tipo de acciones y mucho menos de permitirlas. El estudio de la correspondiente que de ellas se suscribe además de los puestos en lo que recoge el artículo 505 del código penal que indica que incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año quienes sin ser miembros de la corporación local perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos el desarrollo del orden del día previsto la adopción de acuerdos o causen desórdenes. El equipo municipal de gobierno está jantar a afirmar que no permanecerá impasible ante toda esta tipología de delitos llevada a la práctica el jueves llegando por tanto hasta sus últimas consecuencias.